Como que la gente te asocia siempre con Despierta América, aunque hace ya, ¿cuántos años que ya no estás en Despierta América? Hace siete años. Hace siete años. Lo que sí yo sé, que cuando tú estabas en Despierta, todo el mundo te decía a ti, Mr. Despierta América. Te pregunto algo, en el momento que tú te fuiste a Despierta América, que eso fue algo bien inesperado, que tú eras la estrella de Despierta América, te pregunto, ¿tú te lo olías? No, no, no. Inclusive, fíjate que un día antes nosotros ya sabíamos que iban a despedir a doscientas personas de Univision. Entonces, en mi casa, mi esposa, le digo, mañana es el día donde van a correr a doscientos. Y me dijo, ¿y tú cómo estás? Le dije, yo le dije a mi esposa, nosotros somos intocables. Y dice ella. Qué afrogancia, ¿no? Inestes. Bueno, no, lo que pasa es que Despierta América era el programa que más dinero metía a Univision y más fácil de hacer porque era en vivo. Por eso me refería a eso, no de que éramos estrellas, sino de que yo le decía, o sea, técnicamente somos intocables porque no creo que vayan a deshacer la gallina, que vayan a matar a la gallina de los huevos de oro. Y al otro día llego yo a la casa y le digo, ¿a quién crees que corrieron? O sea, ¿a quién? Dijo, a mí. Dice, ¿de veras? Sí, y dice ella. ¡Eh! ¡Vamos a festejar! Dijo. Esa fue su reacción. Esa fue su reacción. Lo que pasa es que ya, yo, mira, ya iban doce años y yo desde los diez años, yo ya estaba abogando con Univision de que ya me quería salir. Dije, ya pagué la cuota, ya son diez años, ya inventé todo lo que tenía que inventar, los compadritos, los bailecitos, los esquimombores, el chubidubi. Todo eso yo lo inventaba y ya me divertí mucho. ¿Cómo le dices a un talento, a una estrella como tú, te fuiste, se acabó? ¿Cuáles son las palabras que usa un jefe para decirle eso antes? ¿Tú quieres que tenía cómo fue esa escena? ¡Claro! ¿Tú has contado eso antes? No, nunca. Ah, pues eso es una exclusiva para María Marin Live. Nunca, nunca ese momento fue así. Yo llegué a, acabó Despierta América, era un viernes, y entonces me fui a la oficina, donde nosotros teníamos un cubículo cada quien, y cuando llegué a la oficina estaba la secretaria de Rey Rodríguez, su secretaria particular, y me dijo, Fernando, Rey te quiere ver en su oficina. Y le dije, ¿ahorita? Me dijo, ahorita. Y entré y le digo, hola, hola. Y directo me dijo, Fernando, desafortunadamente te tengo que informar que hoy fue tu último día de trabajo. Y yo, te juro que, yo no me pregunté, ¿y por qué? O nada. Dije, ah, ok. Ok. Y le puse la mano, me dio la mano, le dije, pues muchas gracias por todo. Dijo, para servirte. Gracias. 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 Gracias.